Con un fuerte pronunciamiento desde la Cámara de Representantes se denuncia que más de 70.000 habitantes del municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, no tienen servicio de agua. Aún así, pagan por un servicio al cual no tienen acceso. Desesperados pero pacíficamente salieron a marchar los chiquinquireños, quienes exigen a las autoridades que cumplan sus promesas y se trate del agua contaminada que hoy tiene a más de 70.000 personas sin este servicio. La representante Sandra Ortiz se une a esta solicitud. Y es un llamado al gobierno nacional que no necesitamos tanta visita protocolaria ni del gobernador ni del gobierno nacional, sino que cumplan con hechos, que todo lo que prometen en esas reuniones de verdad los llevemos a cabo. Asimismo, solicita respetar el derecho a protestar pacíficamente. Quiero hacerle un llamado al ESMAD, que en días pasados cuando salieron los chiquinquireños a marchar, el día del trabajo lo que tenían que hacer era acompañarlos, y no lo quisieron, y respetar, y de alguna forma maltratar, no solamente a los protestantes, sino maltrataron a mujeres, a niños. Eso no, no puede pasar, no hay derecho. Para darle solución a esta crisis es necesario que se inviertan 480 mil millones en la recuperación de la laguna de Fúquene.